por permitirme llegar al pueblo dominicano en este martes, después de mis vacaciones. Y entonces el tema que quiero tratar es el tema de la agricultura una vez más. Porque quien habla cree, lo creo sinceramente, que yo prefiero la agricultura como modelo de desarrollo que el turismo o zonas francas. Es una discusión que viene desde los 80. Porque del 85 para atrás el modelo de desarrollo nuestro era agrícola, esencialmente. Y luego vino esta transformación y nos convertimos en un país fundamentado en los servicios, en zona franca, en la remesa y en el turismo. Quien habla, no tiene tanta confianza en esos renglones como la agricultura. Y este tiempo me da la razón, por ejemplo, con el caso peruano. Perú ha podido levantar sus alas desde la agroindustria. Porque sucede, y esto es un mandato de los organismos internacionales, sucede que a estos países periféricos lo llevaron a ser países fundamentados en los servicios, en la zona franca, en las maquilas. Y créanme que eso no ha funcionado. Siempre es buena la creación de empleos, obviamente. Siempre será bueno crear empleos, aunque los salarios sean de miseria. Yo creo en la agricultura para la República Dominicana, más que el turismo y más que zona franca. Me da mucha pena, muchísima pena saber que el Banco Agrícola no tiene cuarto. Que el Banco Agrícola no tiene dinero para poderle prestar a tantos productores agrícolas que no están pidiendo, que no piden. Quieren, quieren accesar al banco a tomar un crédito. Y aquí no se puede. A mí me da mucha pena eso. ¿Saben por qué? Porque los gobiernos en República Dominicana se pasan décadas queriéndonos engañar. Queriéndonos decir que el Banco Agrícola tiene el capital suficiente para poder darle dinero a los productores. Y eso es mentira. Ni tiene dinero suficiente, ni tienen mística, ni tienen compromiso. Y eso es bla, 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 bla. Los productores dominicanos saben que el Banco Agrícola no tiene los recursos económicos para financiar o para colaborar con el financiamiento de la agricultura. Y eso es penoso. Porque este país es esencialmente agrícola. Y eso así debe ser. Sí, señor. Miren los cebolleros. De nuevo los cebolleros. Siempre los cebolleros. Siempre los cebolleros. No hacen caso. No, dice agricultura que no le debe. No, hace mucho tiempo que ellos dicen que no le deben. Pero yo puedo testificar de que le deben. De que son, de que son marrulla. Esa gente tiene dos años en eso. ¿Cómo que no le deben? ¿Quién le va a creer? ¿Quién se va? ¿Quién si no te deben va a durar dos años en una lucha? ¿Eso es que no son locos? Reclamando. Reclamando. Una deuda ficticia. Por favor. ¿Quién? Que esas son gente honorables. Distinguidos. El productor agrícola es un hombre honorable. Que suda todos los días en esa finca. Se va a drugar. Eso es mentira del oficialismo. Se le debe. ¿Cómo no le van a deber? Pero no solamente a los cebolleros. Repito lo que dije hace unos 15 días en este programa. Los productores de piña no le están pidiendo al Banco Agrícola. Los productores de piña lo que necesitan es préstamos. Y préstamos significa me lo das y yo te pago con intereses. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar gobiernos que le dan la espalda a la agricultura cuando la agricultura es esencial en la República Dominicana? ¿Hasta cuándo será eso? Este juego, este toma y daca insulso. Es un gran error de los gobiernos dominicanos. Porque no es este gobierno ni el otro. Es el sistema que decidió cualquierizar la actividad agrícola. Cualquierizarla, no apoyarla. Y así te ve a los productores de aguacate, el café está en el suelo, en el suelo. Aquí el único producto que mantiene cierto vigor es el cacao. Porque estamos muy bien. Y el tabaco, por cierto, porque estamos muy bien posicionados en el mundo. Pero yo creo que alguien tiene que tomar el tema con seriedad. Turismo no nos va a salvar si lo miramos desde el punto de vista estructural. El turismo es un capital golondrina que viene y se va. La industria turística, que es muy buena y nos da beneficios a nosotros. Pero tiene defectos. Una dependencia terrible del mercado exterior. Una dependencia. El turismo tiene el problema. De que usted ve hoy, en esta temporada. ¿Cuándo vamos a poner Puerto Plata? Puerto Plata se cayó por lustros. Y no se ha podido. Están haciendo un esfuerzo bonito. Por levantarse. Pero no podemos. Lo que yo quiero decir en esta mañana. Es que no podemos descuidar la agricultura. Porque República Dominicana es un país esencialmente agrícola. Le pregunté al señor Hipólito Mejía. En Baní. En la Feria del Mango. Que si el Banco Agrícola tenía suficientes recursos. Para financiar el campo. La actividad agrícola. Me dijo. Como con el estilo de Hipólito. Me dijo que sí. Que allá hay dinero de más. Pues mira don Hipólito. Con todo el respeto que usted me merece a mí. Con todo mi cariño. Con todo mi respeto a usted. Eso no es verdad. El Banco Agrícola no tiene cuarto. Y si lo tiene. Festina sus prestaciones. Festina. Es una chercha. Usted va allá. Lo pone de mojiganga. Como me dijo Madera. Madera es un productor de piña. De mucho prestigio en la zona de Sanchez Ramírez. Me dijo. Nosotros no somos muchachos. Para que el presidente nos mande al Banco Agrícola. Y el Banco Agrícola. Usted se cansa de tocar. Y volvemos de presidente. Y nos manda al Banco Agrícola. Usted se cansa de tocar. Nosotros no somos muchachos. Ni locoviejos. Nosotros somos empresarios. Inclusive. Le digo al presidente de la república. Que los productores de piña decidieron. No tocar más la puerta del Banco Agrícola. Juan Rosario. Que es un amigo mío hace 30 años. Que es el vicepresidente del Banco. Estoy loco por verlo. Para poder hablar con Juan. Yo sueño. Voy a terminar ya. Son las 7 y 53. Yo sueño. Con un Banco Agrícola. Capitalizado. Para que vengan los productores de coco. De Samaná. Y puedan accesar al servicio bancario. Para que vengan los productores de café. De Barahona. De Polo. Y puedan accesar al servicio bancario. Para que vengan los productores de plátano. De Bauruco. Y puedan accesar al servicio bancario. Porque no cabe dudas. Aquí nadie puede discutir eso. Pero la primera esencialidad productiva de la república. Es la agricultura. Dar la espalda a la agricultura. Es cometer un gran error. Y finalmente. Pensé yo este fin de semana. Que cuando hablan de que de aumentar salarios. Yo a veces caigo en el gancho también. De pedir aumento de salarios. Yo creo que quiero el mando de obra. Ese mecanismo. Yo creo que quiero el mando de obra. De aumentar salarios. Eso es inválido. Cuando vienen a aumentar. Dos mil o tres mil pesos. Los productos se han disparado. Cuatro o cinco veces. Yo me preocupo más por el desempleo. Que por amortizarse. Aquí hay demasiada gente que no tiene nada. No. No solamente eso. Sino que aquí son. El oficialismo. Es tigre. Te pone a uno que vende piña. Tú lo haces donde te enseñas. Sí señor. A uno que vende piña. Te pone como un empleado. Son buca vida. Son sobrevivientes. No porque ahora la economía. Te inventaron de qué. Esta es la economía informal. Economía informal. Sí. La economía informal. No. Economía en el suelo. Informal. Informal. Listo. Sí. El norte productivo de la república dominicana. Debe seguir siendo. En un porcentaje significativo. La agricultura. Es injusto. Tener un banco agrícola. Descapitalizado. Vamos a dejar el juego.